Hola, soy Mauricio Flores, les quería contar cómo es la historia de la debería de la movilidad del Código de Policía que hice parte de los fundadores de eso, porque yo solo no la fundé, yo hago parte también de otras personas que me ayudaron con eso. En cuanto al tema de la debería de la movilidad, yo recuerdo cuando era muy joven, que siempre me gustó el tema de estar metido en la acción comunal y estar como en todas estas causas sociales, y en una de esas, alguien que era de la Junta Administradora local, yo le preguntaba, yo era muy niño, yo tenía como 18 y 19 años, yo le decía, hombre, tanta robadera que hay en el gobierno y todo eso, y no, ¿qué puede hacer? Porque yo pensaba como, qué tan bueno uno poder hacer algo como para impedir que hayan tantos atropellos, tantos abusos, pero yo tan niño no me imaginaba nunca que pudiera por lo menos ser siquiera candidato al consejo, cosas de esas. Y entonces me decía, nosotros podemos ser veedores, entonces me habló de las veedurías. Y me dijo, las veedurías son como que la ciudadanía se organiza y pueda hacer control. Eso, por ejemplo, lo regula la ley 850 del año 2013. Entonces, siempre me quedó como sonando eso, y yo, veedurías, 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 ¿qué será eso de las veedurías? Empecé a investigar y resulta que cualquiera de ustedes, ustedes como ciudadanos, ustedes pueden hacer vigilancia de que no se roben los recursos públicos. Necesitamos muchas más veedurías en Colombia para toda clase de asuntos que tengan que ver, digamos, con el control social, con las obras que están haciendo. Y normalmente las veedurías se crean primero que todo con ese fin, primero que todo. Empezó con el tema de vigilar más que todo las obras públicas. Cuando iban a construir un puente, un edificio, una escuela, etcétera, se creó esa ley precisamente más que todo para que las personas del común pudieran vigilar que no se robaran la plata de las obras. Ya luego el tema de las veedurías fue avanzando y se fue extendiendo a toda clase de actuaciones del gobierno, de la administración pública. Entonces, las veedurías se pueden constituir para vigilar cualquier, digamos, entidad gubernamental. Por ejemplo, hay gente que son veedores del Congreso, que se supone que vigilan a los congresistas. Hay veedores que revisan, por ejemplo, lo de Parques del Río que se hizo en Medellín. Hubo una veeduría que se encargó de eso. Y yo, por ejemplo, estuve pues como tanto metido en el tema de las fotomultas, de tránsito, todo eso, que dije, vamos, porque en Medellín, pues, al menos yo no la conocía a ninguna veeduría que dedicara pues como a los temas de vigilar las actuaciones públicas de la Secretaría de Tránsito de Medellín. Y fundé la veeduría de la movilidad junto con Taxistas Unidos de Medellín y otros compañeros. Realmente somos tres que pertenecemos a esa veeduría. Aunque también posteriormente, y les voy a contar cómo se hace para que ustedes también lo hagan. Posteriormente, junto a Juan Carlos Restrepo Salazar, que digamos es una de las personas como más activas en el tema de las veedurías en Medellín, él me ayudó a fundar la veeduría del Código de Policía. Pero, ¿cómo fue que fundé la primera veeduría que fue la de la veeduría de la movilidad? Resulta que en el tema de los organismos de tránsito hay mucha corrupción y estaba con algunos miembros de Taxistas Unidos de Medellín y yo les decía, venga, hay algo que se llama veedurías que le permite a uno como hacer vigilancia con esa robadera que hay en el tránsito tan brava. Entonces, decidimos juntarnos y empezar a averiguar cómo se hacía. La verdad no teníamos ni idea y fuimos a la personería de Medellín. Y en la personería de Medellín expusimos que queríamos fundar una veeduría y entonces ya nos preguntaron, bueno, ¿y para qué? ¿Qué van a hacer? Si va a ser solamente para Medellín, la metropolitana, para toda Colombia. ¿Durante cuánto tiempo va a funcionar la veeduría? ¿Ustedes qué piensan? ¿Vigilar? Etcétera, etcétera. Y respondimos pues como esas preguntas y ya la personería como tal se encarga de uno de darle un certificado como dovedor. Eso es con certificado y todo. Eso no es de palabra, ¿no? Eso es con un certificado que le dan a uno en la personería y todo. Y nos dieron certificación de la veeduría de la movilidad. Ya luego, posteriormente, con Juan Carlos Restrepo de Alazar, cuando salió el nuevo código de policía, es algo que yo empecé a pensar. Y yo, ahí se van a ver un poco de abusos y de atropellos porque eso le iba a dar mucho más poder a la policía del que ya tenía. Y entonces yo consideré que era indispensable que se fundara la veeduría al código de la policía. Y Juan Carlos Restrepo de Alazar, que también hace parte de esa veeduría, me ayudó a fundar la veeduría al código de policía, donde se vigilan las actuaciones de la policía en la aplicación del código de policía. Y muchos pensarán, bueno, ¿y uno qué poder tiene o qué, digamos, beneficios tiene fundar una veeduría? Primero que todo, eso sí da poder porque uno, digamos, en cierta forma está trabajando con la personería como tal. O sea, uno casi que hace parte de un ente de control. Segundo, eso da mucho nombre. No es lo mismo, por ejemplo, yo mandar un comunicado de prensa como Mauricio Flores. Ah, Mauricio Flores mandó un derecho de petición al tránsito de Medellín. Ah, sí, bueno, muy bien. ¿Quién será Mauricio Flores? Nadie sabe quién es Mauricio Flores. A nadie le interesa quién es Mauricio Flores. Pero cuando yo mando un comunicado de prensa diciendo veeduría de la movilidad envía derecho de petición a la Secretaría de Movilidad de Medellín, ya eso tiene nombre. Entonces ya, por ejemplo, los periodistas se van a interesar más en hacer, digamos, una entrevista para ver que la veeduría está, digamos, haciendo tal o cual gestión. Entonces eso da mucho más, no, pero da mucho más poder ante los medios tener una veeduría. Tercero, eso realmente da poder real. Es decir, por ejemplo, cuando uno manda un derecho de petición, se establece, la ley 850 del año 2003, se establece que los derechos de petición que manda la veeduría son de obligatoria respuesta. Realmente todos los derechos de petición son de obligatoria respuesta. Pero son más de obligación, de obligatoria respuesta, valga la redundancia, son más obligatorios todavía los derechos de petición que manda la veeduría. Es decir, tienen más poder. Y cuando a una entidad pública le llega un derecho de petición o una tutela o alguna otra gestión que está haciendo una veeduría, le prestan más atención. Por eso fue que yo logré, por ejemplo, con esa veeduría, que quitaran los carros de fotomulta en Medellín y en el área metropolitana. Entonces mucha gente empieza, ah, ¿por qué no falta? Sí, ¿y cómo así? ¿Usted cuándo hizo eso? ¿Deje de hablar mentiras? Que no, eso es verdad. Yo inclusive en estos días voy a sacar un video con las pruebas porque yo mando derecho de petición como veeduría de la movilidad solicitando que expliquen por qué están todavía los carros de fotodetección funcionando y en respuesta a esa petición que yo les mando, me responden a mí y tengo las pruebas, en estos días las publico, que con base en el derecho de petición van a suspender los carros de fotodetección en Medellín. Y resulta que con base a eso también lo suspendieron en toda el área metropolitana, en donde también había carros de fotodetección, que eran Itagüí, sino también en Medellín, lo suspendieron por ese derecho de petición que yo les mandé. Ya lo volvieron a poner. Muchos dicen, ah, no, pero yo por ahí en estos días vi un carrito de fotodetección. Sí, ya lo volvieron a poner, pero ya se supone que están señalizados, ya se supone que no están en movimiento tomando fotodetecciones, sino que están en un solo punto, ¿cierto? Y en ese solo punto solamente ahí pueden tomar las fotodetecciones. Entonces las veedurías realmente tienen mucho poder. Yo invito a las personas a que funden veedurías. Funden veedurías porque esa es una facultad que tenemos todos como ciudadanos, todos como ciudadanos tenemos el poder de vigilar las actuaciones del gobierno corrupto que nos maneja, ¿cierto? Y entre más veedurías existan, les va a quedar más difícil a los ladrones, a los corruptos que nos están manejando a hacer de las suyas. Porque las veedurías también cuando mandan, digamos, una denuncia en fiscalía, cuando mandan una denuncia ante procuraduría, cuando uno como veedor ciudadano manda una solicitud, digamos, a la personería para que lo acompañe a uno a hacer una labor de vigilancia, le prestan a uno más atención como veeduría que como uno ser humano, como Pepito Pérez hizo la petición, pues ¿quién es Pepito Pérez? ¿Quién es Mauricio Flores? A nadie le importa quién es Mauricio Flores. Pero cuando uno lo hace como veeduría, tiene mucho más peso, mucho más poder. ¿Ustedes cómo pueden fundar una veeduría? Es muy sencillo realmente, y si me están viendo desde cualquier parte de Colombia, no es sino que vayan a la personería de su municipio. En la personería ya les indican, pero eso no lo pueden fundar a una sola persona para que tengan en cuenta. Tiene que haber un grupo de ciudadanos, mínimo dos, ojalá fueran tres en adelante. Pero un grupo mínimo de ciudadanos pueden fundar una veeduría. Por ejemplo, en el tema del túnel de Oriente a los motociclistas, yo creo que en Medellín los motociclistas deberían organizarse y fundar una veeduría de los motociclistas. En Bogotá ya lo hicieron. En Bogotá ya hay una veeduría de los motociclistas. Yo creo que en Medellín los motociclistas deberían organizarse y fundar una veeduría porque a través de eso pueden gestionar muchas cosas. Por ejemplo, que los dejen pasar por el túnel, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo hago yo? A mí me quedaría tan fácil fundar una veeduría de los motociclistas. Es porque en este momento de hoy soy candidato al Consejo de Medellín, entonces yo no puedo hacerlo. Y además porque cualquier cosa que haga, si fundo la veeduría de los motociclistas en este momento, me van a decir, ¡ah! Este aparecido, qué pereza. Voy a venir aquí a fundar la veeduría de los motociclistas nada más para conseguir votos. La verdad no lo haría por eso, pues, porque yo ya llevo en esto muchos años. Mucho tiempo antes de lanzarme al Consejo de Medellín, yo ya venía trabajando con estos temas de las veedurías y todas estas cosas. Entonces no lo haría ni siquiera por votos, pero yo sé que ahí mismo le va a entrar la suspicacia a todos. ¡Ah! ¿Cuál veeduría? Este es lo que quiere es conseguir votos. Y dice que va a fundar una veeduría patata. Entonces, como para evitar malas cosas y malos entendidos, yo no me metería en eso y no, pero yo sí invitaría. Y veedurías a cualquier otra cosa. Por ejemplo, los vendedores ambulantes pueden organizarse como una veeduría. Pueden ir dos, tres vendedores ambulantes ante la personería de Medellín y en cualquier otra parte de Colombia que me estén viendo. Por ejemplo, en Barranquilla, en Bogotá o en otras ciudades donde los estén maltratando como vendedores ambulantes. Pueden organizarse y pueden ir a la personería de Medellín o a la personería de su municipio, de su ciudad y decir, queremos fundar una veeduría. Y hay algunas herramientas que les pueden servir. Por ejemplo, ya como veedores ciudadanos deben aprender a hacer de pronto un derecho de petición. Uno va aprendiendo clavecitas como veedores ciudadanos. Ese derecho de petición siempre remitirlo a la entidad que uno está vigilando con copia a la ausencia de control. Es decir, no solamente... Por ejemplo, estamos vigilando al tránsito. No solamente mandarle un derecho de petición al tránsito, sino al tránsito con copia a la Superintendencia de Puerto y Transporte, con copia a la Secretaría de Transparencia y a la Presidencia de la República. Si es necesario, con copia a la Fiscalía. Si es necesario, con copia a la Procuraduría y a la Auditoría. O sea, normalmente yo cuando hago una labor de vigilancia como veedores ciudadanos lo mando con copia. Por ahí hay seis o siete entidades de control. ¿Cierto? Porque así sí le prestan alguna atención. Y por ejemplo, si una entidad de control no hace nada, de pronto la otra sí entra a mirar que puede, digamos, intervenir en ese caso. Entonces yo los invito. Todos los gremios, todos los sectores que sean atropellados, que sean ofendidos, que se sientan abusados por el poder, que funden veedurías. Es supremamente fácil. Vayan a la personalidad de su municipio. Dicen que van a fundar una veeduría. Ya pues les harán unas preguntitas. Los ponen a llenar un formulario, etcétera, etcétera. Les piden la copia de la cédula y eso no vale nada realmente. Y ya con eso van a tener el poder de vigilar a las entidades públicas. Luego también tienen que aprender a hacer tutelas. Eso no es tan difícil. Pero la personería también a veces capacita a los veedores ciudadanos sobre cómo hacer gestión, cómo hacer control. Y les enseñan, digamos, cómo hacer ese tipo de cosas como acciones de grupo, acciones populares, etcétera. Entonces es muy importante que fundemos veedurías en masa en toda Colombia para acabar con este robadero. Y muchas personas me han dicho, bueno, usted como veedor ciudadano, ¿por qué le dio por meterse a la política? Eso es un tema que voy a tratar en otro video. Entonces los dejo con esto. Recuerden, voten por mí. Mauricio Flores, Alconseo de Medellín. Coalición Queremos, número 4, que es Polo y otros partidos, este 27 de octubre. Muchísimas gracias. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!